Hola gente sube, bienvenidos al capítulo 12 de Alan Wake y nos quedamos aquí Eh... O sea aquí No me acuerdo que... Ah si, nos estaban atacando muchas cosas Los objetos que se movían Y pues muchas cosas, así que bueno Ah, y nos están creando los cuervos Es cierto, ya me acordé Y pues derrumbaron esto Bueno Lo bueno que ya estamos aquí y vamos a seguir Bueno Ya lo dije en el capítulo de A Plague Tale Que no grabé Los capítulos el sábado y domingo Porque tenía cosas que hacer Y pues bueno Ya no importa, bueno vamos a seguir Con el juego Lo siento gente, empecé el video y Me empezó a dar sueño Empezamos mal, empezamos mal Oh, maldito Bueno gente si no hablo es porque Tenía la boca abierta pero no estaba concentrado Lo siento, lo siento Sé que tengo que hablar Pero me concentro mucho Si hablo Pierdo la concentración Vale Creo que vamos a correr Que mierda Que mierda Ah, maldito Me quitan mucha vida estos weyes Vale Genial Vamos a agarrar, 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 agarrar Vale Por acá, por acá Ok, ok Ok, nuestro objetivo todavía es Encontrar A Alice Ay, lo siento gente Es que Muy temprano Ay wey Es muy temprano Me desperté temprano Como lo dije en un Capítulo El capítulo de Plague Tale Pero bueno No mames Ay, no me jodas Ahora sí Cabrones No que muy vergas Perro Vale Vamos a ver Que hay acá Vale Aquí no hay nada Acuérdense que tengo que buscar Las notas Bueno, creo No sé si son importantes Perdón si moví la cámara Ok Si lo moví Perdón Este Que tengo que encontrar Las notas Pero no creo que ustedes Si son importantes No sé Ah, por acá Ah, no me jodas Ah, por acá Mira, ahí hay una nota Como que de repente Aparecen Y como de que no Por eso dije que tengo que buscar Todas partes Porque luego hay cosas Bengalas O eso Pero bueno Lo que no quiero es que aparezcan Los Los pinches pájaros Que por aquí no Para arriba Para arriba Vamos a empujar esto Vamos Alan Sigamos Sigamos Sube Trep Patear Ah, ok Bueno, sigamos Estoy checando De que no se le cae la pila Por eso volteo Y también volteo Por el tiempo Porque en la paleta No vi el tiempo Y pues se nos pasó el tiempo No, por aquí no Supongo que por aquí no Sí ¡Wapa! Hola ¿Alguien viene? Tom, 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 tom I'm missing you, Tom Did you Wait Wait this C-N Y T-Z P-M Ok Tom You're talking to me on TV I'm missing you, Tom Tom, 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 tom Mucho Tom, ¿no? Por acá, ¿no? Supongo yo Que no haya pelea aquí, por favor Vale Ok Me dan munición Porque va a haber pelea, ¿no? Supongo yo Rifle de cacería Pero yo de cacería no tengo Yo quisiera tener doble arma Pero no, no me deja Este juego no me deja O sea Pero bueno Yo me pregunto ¿Dónde guarda la escopeta? Qué raro Vale Ah, sí es cierto Ah, qué dije Qué dije Ok ¿Es uno más grande? Ok Oh, carajo Vale Vale Perdón Es que les digo Que si no me concentro Ya Ya Oh, solo tengo seis balas Vamos a arreglar Todas las armas ¿Sabes qué me hubiera usado? Este Tengo un montón Bueno, para la siguiente lo voy a usar Sabía que me iban a emboscar aquí Vale, hay que saltar acá Salto Vale Ahora, pues Por acá No sé cómo, pero es por acá Ok Tengo que ir ¿Qué? Puesto de reservación Ah, ya extrañaba grabar esto Y jugar este juego Ok ¿Aquí hay otra nota? Sombras Objetos que se mueven ¿Será? Ay Que carajos Ah Es ese güey Que carajos Oh No me jodas Ahí acaba el capítulo No manches Se murió el güey ese Que carajos Y luego apareció la viejita De repente Sí Hasta ahí acabó el capítulo Vale Vale, acabó el capítulo 3 Alguacil Wake está corriendo Voy tras él Espere ¿Me dice en serio Que ese escritor raro Ha matado a mis hombres? Una novela escalofriante Escrita por mí Se está haciendo realidad Parece que el género De la narración Va cambiando Se convierte en una historia De terror Me dijeron que Alice Había sido secuestrada ¿Es un juego de terror? No tenemos a su esposa No sabemos dónde está El presunto secuestrador Fue devorado Por la presencia oscura Antes de atacarme a mí Episodio 4 La verdad No era ilusión Ah, ese güey de psicólogo Que me decía que estaba más loco ¿Qué? ¿Qué? ¿Alice está muerta? No me jodas No me jodas Ni rastro del manuscrito Carajo Por la ventana Oh, baboso ¿Te sientes mucho mejor ahora? ¿Más calmado? Sí Veo que trajo a su gorila maestrado Estoy tranquilo Capta el mensaje Fuerte y claro Muy bien Ese es el espíritu Estás siendo muy valiente Alan Entiendo que estés confundido No me molestarías Si sospecharas de mí No te culpo por eso Muy amable ¿Y por qué no vienes conmigo? Te enseñaré de nuevo mi clínica Y repasaremos lo que pudieras haber olvidado Un paseo y aire fresco ¿Sí? ¿Te va a ayudar? Pues ya que no nos queda opción Este corredor es para los pacientes Muchos de ellos Gorila Jack los llevó de pesca como terapia Excepto aquellos que son especialmente vulnerables Por supuesto Aliento a la creatividad Es parte de la recuperación del paciente En la casa de Cauldron Lake Mi especialidad es tratar a artistas Apuesto que sí Espléndido Alan Con honestidad pienso que tendremos el control Si trabajamos juntos Vale Por aquí Alan Un ascensor, ¿no? Estoy primero, no se moleste Ahora Alan Por mis experiencias contigo Tendré que ser claro E ir al megollo del problema Antes de que tengas otro episodio Solamente te diré esto Alice ha muerto No Estarás muy vulnerable Hasta que lo entiendas Y aceptes todo Alice se ahogó No lo has afrontado Sufres muchas alucinaciones Paranoias y delirios Procesos mentales anípicos Una obsesión con la luz y la oscuridad Crees que todo está girando alrededor De tus pensamientos y de tus sueños Tu mente ha construido un elaborado mundo de fantasía En el que tu escritura afecta la realidad Ella ha sido raptada Y fuerzas sobrenaturales de la oscuridad Intentan detenerte ¿Qué carajo? No estaba preparado para otra inyección Así que le seguí el juego Seguro que mentía Pero debido al sedante que me había inyectado Tenía que luchar para no creerle Todo es en tu mente Todo lo has inventado Aparte del trágico accidente de tu esposa Nadie más ha muerto Tus delirios son una manifestación De tu subconsciente Que te protege de una realidad demasiado dolorosa Si no peleamos contra esa fantasía Regresará Sé que tu instinto hace que te resistas a mí Pero piénsalo ¿Qué congruencias tiene esa delirante y sobrenatural conspiración Que has creado en tu mente? Eres escéptico por naturaleza Los dos lo sabemos Podemos explicarlo todo Con lógica Ok Ok, está muy raro A la mesa que sí está mintiendo Pero no sé qué está pasando Yo ya no entiendo nada Está extraño todo Lo que dicen Yo digo que Alice no está muerta No sé, estoy jorobado, gente Ahora, ahora Adán, todo esto son buenas noticias Ahora tenemos el control Cada vez que sufres una recaída Te resulta más difícil Volver a escapar de las oscuras profundidades De tu imaginación No me sorprende Conociendo tu profesión La imaginación es tu herramienta de trabajo Después de todas tus pesadillas Esto debería ser un inmenso alivio para ti Si no es así ¿A qué lo atribuyes? ¿A qué te estoy mintiendo? ¿O a qué no quieres admitir Que no estás bien? Es muy natural que me consideres un enemigo La enfermedad es así Al final Al final Era obvio que dejar de entrar Con parte del mundo Que has creado bien en mi cabeza Pero no lo que subies en las palmas Para poder seguir conmigo Tienes que esforzarte contigo Cuando aceptes eso Comenzaremos el viaje Hacia tu recuperación Vale Ya voy Ya voy Aquí está la entrada Las oficinas Es solo para el personal Te impresionaron mucho Mis trofeos La primera vez que viniste La cacería me encanta El aire libre Hombre versus naturaleza Es maravilloso Parece inimaginable Lo que me caga de esa gente Que caza animales No me agrada Ok Ok. Me alegra decir que estamos progresando en su caso. Sí, güey. Trabaja con videojuegos. Son basura, por supuesto. Pero sí representan un pequeño esfuerzo creativo. Lo que lo hace receptivo a mis métodos terapéuticos. ¿En serio? Típico de las personas que no les gustan los juegos. O es pérdida de tiempo. Pues está bien, ¿no? Cada quien. Sigue, sigue, sigue. Sí. Bienvenidos a la clínica de Coulton Lake. Póngale pausa si quieren leer esto. Yo no lo voy a... Voy a tratarlo rápido, así que bueno. Ok. Ahí dice el flujo TM. Ahí tienen un error. Ok. Bueno, no sé si sea error. ¡Qué perro! ¡Chim madre! Oye, ¿no son los... ¿No son los viejitos del bar? ¿No de la cafetería? Y estos dos son dos Andersons. Son hermanos. Odín y Thor. Montaron un... ¿Cómo describirlo? Grupo de heavy metal en los 70 y los 80 que se llamaba The Old Gods of Asgard. Hasta se cambiaron el nombre de pila para completar su imagen de dioses vikingos. Cuando el grupo se separó vinieron a una granja en las afueras. Es tan bueno el avanzado estado de demencia. Están bien cuidados con cariño y todo eso. No podemos hacer gran cosa. Ok. Me creemos que el modo de vida rockero ha dejado su marca. Vale. Ah, es el que le rompemos la chata. Sí, es cierto. Ah, pues es el doctor que nos dijo. Que nos estaba diciendo. Ah, tienes que ir a la clínica. Que no sé qué. Yo con un martillo te haría pedazos la cabeza. Oh, a él le fascinaría ver nuestros secretos, pero no tiene idea. Su locura no le alcanza. La de nosotros sí, hijo. Estar loco es condición indispensable, hijo. No sé quién entendería el mundo si no es así. Hay que estar loco para entender la locura. Es lo más cuerdo que he escuchado hace mucho. ¡Ja, ja, ja, ja! Nos dio el manuscrito. Sí, pues es muy obvio. Si este güey nos ocultó el... Tom, ¿tienes algo de beber? Sí, eh, no. Lo siento, chicos. Tenemos una reserva especial en la granja. Es nuestra propia fórmula. Ingredientes locales. Medicina. Te aclara la cabeza. Te hace recordar es como... La luz de la luna para el cerebro. Oh, ya lo vi. Coderas de cuero horribles. No se ven muy roqueras. Toma esa fuera de sus cabales. Baba Yaga también lo tocó a él, maldita bruja. Los usó a todos. Los arrebató cosas. Se llevó mi truel, no la muy bruja. Mis cuervos, ¿cómo se... ¿Cómo se llamaban? Memory thought. A ti también te arrebató algo, ¿no es así? Eso es lo que ella hace. ¡Oh, oh! ¡Mierda! Acabo de... ... El lago te da poder. Si eres un creador, un artista, un dios. Nightmare shifted in the sleep, in the darkness of the lake. Sí, es esta. Ella se encarga de que todo sea retorcido y malo. Pregúntale a la señora de los focos. Ella sabe qué le pasó. Aquel escritor. Te ha estado utilizando, mocoso. Tú la dejaste. Le abriste las puertas. No es así. Habla de la dama que estaba... Que estaba vestida de negro. ¿Y de quién es la culpa? Estamos moralmente corrompidos. Perdón por mi reacción. Ahorita después que reaccione. Eso tampoco quiere decir que tuviera que abrir todo, demonios. ¡Va, va! ¿Va, va ya? Ok. Estoy cansado. Construí la granja junto a la... Ese está dibujando los hombres sombras. Vale. Cerrado. A la bruja. Entonces sí es una bruja. Porque aparece a cada rato. Vale. Puta madre. Va, va. Gracias. Gorila. Me... Me cuesta pensar. Carajo. Eso es de la vida real. Se le ve... Se ve mucho. Mi editor... Hoy la he vuelto a ver. No es humana. No es humano. Es una presencia oscura oculta tras la careta de una anciana. Estaba cubierta en sombras. Hay un agujero en donde debería estar su caso. He cometido un terrible error. Creo que no estoy más cerca de San Maris. Me ha estado mintiendo. Usándome para conseguir la historia que quiere. Y se hará realidad la historia. Vale. Eso no es normal. ¿Por qué puedo encender esto? Harman había dicho que la corriente había estado fallando. Tal vez por eso había un generador. Y una luz de obra en el balcón. El generador no estaba en marcha. No había llave. Vale. Voy a recoger este termo. Nos vamos al cuarto. Y pues lo vamos a dejar hasta ahí. Porque se nos pasó el tiempo. Mucho, mucho. Hablar, hablar. Pues sí, ¿no? Verguete. Voy a dejar que pase eso. Ah, son los viejitos. Ok, gente. Hasta aquí la vamos a dejar. Porque ya se nos pasó el tiempo. Y también. Este, se le acabó la batería a mi laptop. Entonces, pues lo vamos a dejar hasta aquí. En un ratito voy a subir otro capítulo de... De Alan. Así que, bueno. Este, si les gustó el video. Dele me gusta. Suscríbanse. Activen la campanita si les gustó. Bueno, se... Activen la campanita. Para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y pues, bueno. Este, pues me despido. Bye.